Bueno pues aquí estamos, sí, José, aquí estamos nada más y nada menos que con la guapísima y sonriente Sara en el momento que está a punto de llegar don Joan Ribó. Hola Sara, ¿cómo estás? Estoy súper contenta, súper emocionada y aún no me lo creo porque estoy en una nube. ¿Cómo lo has vivido? ¿Has hecho, has saltado, has gritado? La verdad es que me he puesto a llorar, la primera cosa que he hecho estaba súper emocionada, súper contenta y estaba que no me lo creía. ¿Soñabas con este día? Sí, la verdad es que sí, tenía muchísimas ganas de que llegara. Oye, por ahí llega el alcalde, ¿qué le vas a decir? Pues le voy a dar sobre todo las gracias por haber tanto como él, como el jurado confiado en mí y voy a darle un súper abrazo. ¡Qué lágrimas cuando se entran directo! ¿Qué llevaban esas lágrimas de todo, no? Lleva muchísima felicidad y muchísimas ganas de vivir este año. Muy bien, bueno y nada, simplemente que le dices a todo el mundo infantil, a todos los falleros y fallititas de Valencia. Que espero que disfruten al máximo este año y que sea una buena representante. Seguro que sí, lo vas a ser, por esa guapísima cara, esa sonrisa, esos ojos, esa mirada. Muchísimas gracias, Sara, que seas muy feliz contigo y con tu corte. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti.